hola hola familia linda de youtube si es la primera vez que me estás viendo me presento mi nombre es aline oriega soy una joven cubana que hace vídeos para youtube sobre mi realidad viviendo aquí en cuba así que si te gusta este tipo de contenido pues desde ya te invito a que seas parte de esta familia que te suscribas es totalmente gratis y me estarás ayudando muchísimo bueno como pudieron ver en el título y en la miniatura pues ya se imaginarán de qué trata el vídeo de hoy y si es un vídeo sumamente especial por dos motivos el primer motivo es porque es el vídeo número 100 del canal y para mí eso es un logro grandísimo ya que nunca me imaginé que fuera capaz de hacer tantos vídeos así que nada los pequeños logros hay que celebrarlo y bueno el segundo motivo por el cual hace especial este vídeo es que voy a estarle compartiendo por primera vez aquí en el canal cosas sobre mí que ustedes pues les puede interesar si a lo largo de este vídeo pues les sube alguna pregunta pues me lo pueden dejar en los comentarios que yo con muchísimo gusto se lo puedo responder así que familia pues ya vamos a empezar con el videíto del día de hoy bueno aquí anoté varias preguntas y vamos a estarle dando respuesta primera pregunta cuál es tu nombre bueno mi nombre completo es anayansi rodríguez noriega no sé si alguna vez habrán escuchado ese nombre pero bueno aquí en cuba ya es un poco usual escucharlo años atrás no se escuchaba tanto como ahora pero bueno ese es mi nombre díganme si les gusta si no les gusta fecha de nacimiento bueno los que ya llevan tiempecitos aquí en el canal pues sabe que cumplo el 25 de junio así que recientemente estuve cumpliendo mis 30 años ay dios mío 30 años ya nací en 1994 así que sí soy del signo cáncer de dónde eres bueno soy de la provincia de villaclara pero actualmente me encuentro viviendo en la habana así que nada soy villaclareña soy de la zona central de cuba color favorito con mi color favorito es el morado el malva no sé cómo lo llaman ustedes pero bueno si yo pudiera tener toda mi ropa en las cortinas de de malva pues yo feliz y contenta porque ese es mi color preferido desde chiquitica comida favorita bueno comida favorita es el arroz con gris la yuca y la carne de cerdo así que hay platanito frito platanito pues si yo pudiera comer el plátano las 24 horas del día yo lo comiera a mí me encanta yo creo que por eso a línea y a león y también le encanta eres casada pues estoy casada los que ya llevan tiempecito aquí en el canal pues saben que yo me casé con el papá del niño y si estamos casados por papeles y todo así que oficialmente si soy casada de la otra pregunta tienes hijos pues si los que están viendo mi vídeo constantemente saben que tengo dos niños ya la niña va para 10 años ahora el mes que viene y bueno el varón cumple sus tres añitos en diciembre así que tengo dos niños yo creo que a muchos le llama la atención esto no sé por qué nunca lo menciono tanto creo que lo mencioné en un en vivo meses atrás pero bueno para los que son nuevos por aquí y no lo saben pues estudié informática hice el técnico medio y bueno nada me gradué hice mis dos años de servicio social y ya trabajé unos cuantos años para el estado y ya lo de actualmente pues no lo estoy ejerciendo la otra pregunta algo que te guste bueno primero que tengo que decir que me guste pues obviamente es estar con mis hijos con mi familia eso me encanta y bueno también les puedo decir que otra cosa que me guste pues es escuchar música escuchar el podcast y comer me encanta como eres yo creo que a todos nos gusta comer así que ya eso es lo que me gusta que no te gusta hacer en una casa no me gusta planchar no lo detesto no me gusta esta es la otra pregunta a qué país te gustaría viajar bueno tengo que decir que me gustaría ir a unos cuantos países pero ustedes saben la situación del cubano que no es lo que tú quieras si no es la oportunidad que se te presenten en el momento pero bueno te gustan me gustaría ir a españa me gustaría ir a méxico brasil uruguay me encantan sus comidas sus costumbres he visto varios vídeos y me llama muchísimo la atención a otra pregunta qué meta tienes para tu canal una de las metas que tengo pues obviamente es seguirles haciendo videitos a ustedes y que a ustedes les siga gustando muchísimo y bueno para que el canal siga creciendo es una meta que estamos trabajando en ello así que espero lograrlo espero que esta comunidad siga creciendo y que sean personas que de verdad me quieran que de verdad me apoyen y yo sé que sí que yo lo he logrado que tengan muchas personas que me sigan porque verdaderamente les gusta mi personalidad les cae bien no sé simpatizan conmigo y bueno vamos a seguir trabajando para que hay más personas así con esa buena energía cuál es la mejor playa de cuba si le tuviera que recomendar alguna playa de cuba sería para ver que he visto muchos vídeos de ella y esa playa es muy pero muy bonita y yo sé que ustedes pues les va a encantar la otra pregunta te gustaría salir de cuba bueno yo creo que esa pregunta tú se la hace un cubano y obviamente te voy a decir que sí definitivamente pues la mayoría de las personas si quieren salir de cuba obviamente ustedes saben los motivos toda la necesidad que se pasa aquí yo que soy mamás pues me duele muchísimo no poder tener la la opción diría yo no de ir a un parque los fines de semana sacar a mis niños a pasear y bueno eso sí que como mamá me entristece muchísimo porque no tenemos la economía y a veces teniendo la economía pues no lo puede llevar por tema de transporte por tema de no hay audiciones para ir prácticamente así que si me gustaría salir de cuba sobre todo por mis hijos para darle una mejor vida a ellos porque decidiste ser youtuber es una pregunta muy bonita la verdad es que nunca me imaginé capaz de hacer vídeos nunca me creí capaz que fuera a sentarme delante de una cámara a hablarles a tantas personas pero la vida siempre te sorprende de una manera inesperada y eso fue para mí youtube algo inesperado que llegó a mi vida y sí o sí pues me lo planteé y tuve que tener la fuerza y el valor de si esto es lo que yo quiero yo tengo que salir adelante por mis hijos sobre todo por eso vi muchísimos creadores de contenidos logrando muchísimas cosas yo diría mira si ellos lo están haciendo porque yo no así que ellos me motivaron yo sigo a muchísimos youtubers cubanos no voy a mencionar nombres porque son muchísimos y cada uno de ellos pues aporta aporta cosas muy bonitas a mi vida así que nada ellos fueron mi inspiración y mi fuerza y lo que me dio valor y todo pues fueron mis hijos ya les digo porque por ello pues obviamente una mamá haría cualquier cosa y yo tengo que tratar de salir adelante aquí hasta que dios permite y pues podamos salir del país así que creo que ya respondí esta pregunta así que eso fue lo que me motivó a hacer youtube qué consejos le daría para los que quieren empezar un canal lo primero que les voy a decir es que no esperen a tener todas las condiciones yo empecé no empecé con este teléfono de hecho este teléfono el de unel el mío pues se rompió y no tenía muy buena calidad la imagen era malísima y mi primer trípode fue un galón que una le abrió un hueco en el medio le puso una manguera y arriba pues le abrió una una franja y ahí poníamos el teléfono ese fue mi primer trípode nunca se lo mostré porque obviamente me daba pena yo estaba empezando pero bueno ahora sin ningún tipo de pena ni vergüenza ni nada pues se los digo porque son cosas que hacemos los cubanos para tratar de salir adelante y obviamente que se tuvo que amarrar el teléfono también en una silla independencia de donde yo iba a grabar lo ponía arriba de una cubeta donde sea donde primero yo encontrara que lo podía poner pues ahí yo lo podía así fueron mis comienzos aquí en la plataforma así que si vas a esperar a tener todas las condiciones y todas las cosas que requiere hacer vídeo pues créeme que nunca vas a empezar yo me pasé más de seis meses planteándome la idea de que sí sí quiero empezar así que empezar pero no lo hacía por miedo también me daban muchísimas penas los que vieron en mis primeros vídeos sabrán el motivo pero bueno ya eso ha sido superado así que puedo agradecerles a ustedes y a la plataforma obviamente por permitirme estar aquí y vencer uno de mis miedos no se van a arrepentir van a conocer muchísimas personas con un enorme corazón que siempre van a estar ahí al pendiente de ti y creerlo tienes que creerlo porque si te van a llegar cosas buenas como mismo me ha pasado a mí y nada pues que comience ya que estás perdiendo tiempo la pregunta que se necesita para que un cubano pueda hacer turismo fuera de la isla bueno lo primero que necesitamos es tener una visa y la segunda pues tener el tener la economía necesaria para hacer ese turismo en otro país y ustedes saben cómo son los salarios aquí en cuba que son muy bajos nos pagan en moneda nacional y bueno se nos dificulta muchísimo poder comprar dólares ya que ese dinero ese poco dinero que nos entra pues se va en comida en tratar de sobrevivir aquí el día a día los países actualmente que nosotros tenemos libre visado que ya tú tienes el dinero y puedes ir es a rusia a trinidad y tobago y también nicaragua para esos tres países pues solamente necesitarías la economía y bueno ya comprar el pasado y te puedes ir obviamente pues estos pasajes te vienen saliendo más de mil dólares y por eso como ya le decía anteriormente pues se dificulta muchísimo para nosotros los cubanos poder reunir esa cantidad de dinero mucha gente que ustedes han visto que han salido pues han tenido que vender su carro en una moto alguna propiedad que tenga a su nombre y bueno la puede vender y así poder apuntar más dinerito para poderse ir en nuestro caso pues obviamente que no tenemos ninguna disrupción así que nada estamos aquí avanzando el día a día y nada pues seguir trabajando a veces en algún momento determinado pues podemos salir de aquí también bueno familia hasta aquí el videito de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les surgen alguna otra pregunta pues déjamelo ahí abajo en los comentarios que yo con muchísimo gusto se los voy a responder así que nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse de la ley y comenten pues que les pareció y nos vemos en un próximo vídeo lo quiero